así las chicas bienvenidas a la asignatura de ortografía 3 feliz día del amor y la amistad a cada uno de ustedes esperando que siempre tengan amor por los demás no solamente por su pareja sino también por el prójimo espero en el día de hoy mis paletas chocolates virtuales está estaré por aquí esperándola por lo menos por el chat que lo manden o en una foto no hay problema serán bien recibidas bien en el día de hoy vamos a trabajar con los signos de puntuación la continuación donde la semana pasada comenzamos con la coma y el punto y también vimos la importancia que tienen esos signos de puntuación al momento de la redacción así que hoy concluiremos con este tema tan importante para ustedes en la redacción que realmente lo van a utilizar siempre redes sociales en el mismo whatsapp y en sus digitaciones y redacciones y lo van a utilizar bastante lo deben de dominar a la perfección o diríamos un 98 por ciento 99 por ciento deben de dominar esto para que sus cartas y documentos administrativos lo puedan realizar de manera efectiva hoy entonces vamos a mostrar qué tareas tendremos para esta semana tenemos entonces en nuestra plataforma los contenidos a trabajar tenemos en esta semana el folleto los temas 5 hasta el 8 temas 5 hasta el 8 estos son los temas a trabajar aquí lo tenemos este es el folleto que ya lo conocemos este es el tema 5 usted simplemente va a aplicar los signos de puntuación y recomendablemente el lapicero de color azul rojo que se destaque que no sea nada negro en el tema 6 lo mismo bien un lapicero de color para yo entonces al momento de corregir vea esos signos de puntuación ahí lo dice lapicero azul bueno puede ser rojo también el problema verde algo que se destaque que no sea negro porque la letra que están ahí están en negro en el tema 6 lo mismo tema 7 dice que deben de construir oraciones con lo que te pide preguntas exclamaciones citas textuales aquí deben de aplicar las comillas en este tema y también en el tema 4 deben de aplicar las comillas dice ahí que películas títulos de canciones obras leídas eso va entre comillas aquí deben de aplicar las comillas me voy a fijar mucho en esa parte luego van a aplicar los signos de puntuación en el tema 8 según lo que le pida el punto luego viene la coma el punto y coma puntos suspensivos paréntesis las comillas y ya ahí están esos son los de los temas desde el 5 hasta el tema 8 que son lo correspondiente correspondiente a la semana número 6 recordándole chicas que van a tener 14 días para la realización de esta tarea porque se está acercando el examen final ahí lo dice 14 días para la culminación de esa tarea igual la semana número 5 e igual la semana número 7 sería la próxima semana así que apuren un poquito para que no se atracen en las tareas no hay problema con eso porque también al final de las explicaciones vamos a ver algunos ejercicios que corresponden a esta semana bien entonces vamos a pasar al primer bloque de preguntas a ver si hasta el momento tienen alguna duda vamos a trabajar entonces ya que no hay preguntas vamos a trabajar con los signos de puntuación la continuación de el tema este tema tan importante comenzamos con el punto y coma lo primero es que deben de saber que después del punto y coma no se escribe mayúscula hay personas que creen que porque hay un punto y coma hay que poner hay que perdón hay que comenzar con mayúscula no el punto y coma es una pausa más extensa que la misma coma pero no se come también continúa escribiéndose en minúscula se inicia con minúscula entonces éste no tiene la misma función que la coma se utiliza para oraciones compuestas donde se encuentra más de un verbo o en numeraciones complejas donde ya existan comas para no estar repitiendo tantas comas entonces se coloca en ese caso el punto y coma también se emplea antes de conjunciones como más pero aunque sin embargo no obstante entre otras recuerden se coloca antes bien antes no después antes ejemplo en ocasiones salíamos junto al parque ahí viene una coma a veces al cine para no estar repitiendo la coma y también hay una conjunción que es que es la de pero miren que el punto y coma se colocó pero siempre salíamos juntos he comido diferentes alimentos platillos muy sabrosos punto y coma sin embargo nunca comí de este postre otra vez participa la conjunción en este caso sin embargo los dos puntos los dos puntos esto debe tienen diversos usos y su pausa es mayor que la de la coma y menor a la del punto o sea también se debe de realizar una pausa después de los dos puntos igual que la coma pero menor que la coma y también igual que el punto y coma que también se hace una pausa se usa para dar paso a una enumeración o sea cuando usted va a enumerar algo luego de un saludo de cortesía una carta estimado señor por ejemplo antes de citas textuales y en diálogos y en diálogos vamos a ver varios ejemplos de los dos puntos el primero dice que la casa tenía ahí viene el ejemplo de la enumeración una ventana puertas de hecho y algunos cuartos la casa tenía dos puntos ahí viene ahí viene la enumeración querido amigo eso es el ejemplo del saludo como igual estimado señor estimado ingeniero querido amigo dos puntos te escribo esta carta en los diálogos aquí tenemos un ejemplo entonces el príncipe preguntó dos puntos raya que eso lo corregí la semana pasada de la tarea que le expliqué que la entrevista debe de tener raya indicando lo que dice esa persona raya aquí vemos que donde se encuentra ese castillo continuando con los dos puntos los ejemplos de cuando se introduce una cita textual cuan pablo duarte dijo dos puntos y ahí se introduce la cita textual que obligatoriamente debe estar entre comillas las citas textuales para respetar al autor deben de colocarse entre comillas porque eso no lo dijo usted eso lo dijo otra persona por eso se coloca entre comillas y obviamente antes de colocar la cita textual se debe de colocar también los dos puntos como vemos en el ejemplo para expresar una relación y causa y consecuencia martín tenía la pasión de la libertad se hace una pequeña aclaración dos puntos murió luchando por ella después de las expresiones por ejemplo a saber entre otras se coloca dos puntos se escribe un m antes de p y b por ejemplo los dos puntos campo bombilla el otro ejemplo después de las palabras certifico hago saber considerando que se utilizan en los documentos administrativos como las certificaciones bien entonces aquí tenemos un ejemplo certifica dos puntos que el estudiante maría trinidad sánchez ha cumplido los requisitos pertinentes para verificar bien ya vimos ya vimos el punto y coma los dos puntos ahora pasamos a los puntos suspensivos esto jóvenes es importante ya que algunas personas colocan 4 5 6 7 8 puntos suspensivos yo he visto y eso es una falta ortográfica entonces ustedes deben de saber que los puntos suspensivos solamente son 3 no 4 5 6 no 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 son 3 bien son 3 qué pasa estos son utilizados para dar una interrupción inesperada de la oración o para dar un final inexacto deben de ser usados de esa misma forma junto a la palabra o signos que lo anticipa se usan para omitir frases en una cita textual colocado entre corchete oigan bien se usa para omitir una frase en una cita textual con ustedes vean si puntos suspensivos dentro de corchetes entonces se está omitiendo una frase en una cita textual así se utiliza también el punto suspensivo había explicado cuándo va en mayúscula y cuándo en minúscula en el nivel 1 no sé si lo recuerdan yo había explicado eso con cuándo va en mayúscula y cuándo en minúscula entonces aquí tenemos varios ejemplos mi generosidad es tan ilimitada como el mar cuanto más te doy más tengo pues ambos son infinitos aquí vemos un ejemplo de cuando se está omitiendo una frase en una cita textual y si se omite esa frase entonces se coloca el corchete y dentro los puntos suspensivos ojo con eso estuve pensando en lo que pasó ayer fue algo muy peculiar el lago está contaminado con químicos pronto esa situación se acabará bien siguiendo con los puntos suspensivos para señalar que una enumeración podría continuar si quisiera cuando visité el zoológico observé dos puntos porque recuerden que las enumeraciones antes de las enumeraciones se colocan los dos puntos serpientes monos rinocerontes entonces como no concluye esa enumeración saben que para concluir hay que poner y rinocerontes entonces como esa no concluye sino que puede continuar entonces se le coloca los puntos suspensivos para indicar una ruptura en el curso de la oración dejando la incompleta aquí hay una ruptura en una oración y se coloca solamente los puntos suspensivos es diferente cuando es una cita textual cuando es una cita textual se coloca si es una ruptura corchetes y dentro los puntos suspensivos entonces ese señor no quiero seguir opinando ahí tengo un error ortográfico porque eso debe estar en minúscula porque la idea continúa bien los signos de interrogación en los signos de interrogación estos son utilizados para realizar enunciados interrogativos obviamente son signos dobles de apertura y de cierre se usan al realizarse una pregunta o para para expresiones de incertidumbre aquí vemos varios ejemplos les tengo que decir solamente de este de los signos de interrogación que obviamente son dos en nuestro idioma se debe de utilizar obligatoriamente tanto el abierto como el cerrado en otros idiomas como en el inglés solamente se utiliza el cerrado pero en nuestro idioma obligatoriamente tanto para los signos de interrogación como el de exclamación se debe de aplicar el abierto y el cerrado también en el nivel 1 estuvimos viendo cuando se aplica mayúscula después de estos signos y cuando se escribe minúscula todo eso lo vimos en el nivel 1 seguimos los signos de reclamación no hay que hablar mucho de esto ya les había dicho que son signos que en este caso expresan alegría tristeza dolor entre otros y también deben de utilizar el abierto y el cerrado en nuestro idioma en el inglés solamente se utiliza el cerrado los paréntesis signos que se utilizan para varias opciones por ejemplo podemos realizar aclaraciones los paréntesis permite realizar aclaraciones estos son dobles signos dobles uno de apertura y otro de cierre y se utiliza mayormente para acortar oraciones dentro de otras que estén relacionadas es utilizadas en incisos para explicar una parte específica de la oración y para acentuar datos específicos como las fechas las frases que van entre los paréntesis no se separan y van pegadas a los signos correspondientes vamos a ver ejemplos Marcela Valencia la chica más hermosa de la clase ahí se está realizando una aclaración que Marcela Valencia es la chica más hermosa de la clase no calificó el examen Julio Garmendia es un escritor venezolano muy conocido esta fecha que está ahí adelante perdón después del nombre de Julio Garmendia significa que esa persona nació ese día también eso en fechas también cuando usted quiera especificar el apodo de esa persona por ejemplo en este caso Julio Garmendia imagínense que le dicen el poeta entonces entre paréntesis ahí mismo se le puede colocar su apodo el poeta por ejemplo también es válido eso se utiliza para aclarar que ese es su apodo en este caso se está aplicando para el nacimiento de esa persona también el paréntesis realiza una aclaración traducción confirmación y referencia ejemplo se lee en Apocalipsis capítulo 8 esta importante cita ahí aclara que la cita importante está en el capítulo 8 de Apocalipsis encierra frases aclaratorias las islas de Puerto Rico Santo Domingo Cuba la mayor de las Antillas ahí está aclarando que Cuba es la mayor de las Antillas Jamaica baña sus costas en el mar Caribe bien ahí como ustedes notarán también se realiza esa aclaración los corchetes los corchetes los corchetes se utilizan por regla general de forma parecida a los paréntesis ya vimos anteriormente ya vimos anteriormente una función de los corchetes en los puntos suspensivos entonces también se utilizan para de forma aclaratoria vamos a ver varios ejemplos la República Dominicana en la ruta de los huracanes ha sido azotada por varios de estos fenómenos ahí viene la aclaración como ustedes notarán la primera aclaración que se abrió un paréntesis entre los que se encuentran David y George esa es la aclaración la primera ahora yo quiero realizar otra aclaración dentro de la aclaración se utiliza corchete no se puede utilizar otra vez paréntesis eso es como la matemática el que sabe de matemática me va a entender a la perfección ustedes saben que hay algunos hay algunas operaciones que está primero el paréntesis después el corchete y así eso es lo mismo lo único que se está aplicando aquí en ortografía entonces si usted quiere hacer una aclaración dentro de la aclaración debe de utilizar los corchetes como ustedes notarán 1979 y 1998 respectivamente cierro el corchete cierro paréntesis o sea cierro toda la aclaración que le indica esas dos fechas que David fue en el 1979 y George fue en el 1998 eso está más que claro seguimos el guión corto que son dos el guión corto y el largo vamos a ver el guión el corto este este signo se usa para separar compuestos que no están incluidos como así Marcos bueno dominico dominico peruano dominico americano ahí lo vemos cortar palabras al final de la línea esto se utiliza mayormente cuando usted está redactando en Microsoft Word cuando usted esté digitando es muy difícil que lo utilice porque la misma computadora se justifica el texto es muy raro que vaya a utilizar este ejemplo véanlo acá el padre el padre la mayoría de las veces instruye en la otra línea porque se supone que no cupo en esa línea si usted está redactando entonces el guión te indica que continúa en la otra línea aquí debe de aplicar lo que es la sílaba que se supone que a esta altura de juego ya usted conocen la división de sílabas es importante ahí se aplica la división de sílabas hay que saber el dictón goliato y todo eso pues como les decía mayormente esta esta regla se aplica cuando usted está redactando digitando es muy raro que lo utilice muy raro yo lo he utilizado porque ya hay veces que el texto como que no quiere justificar esa palabra entonces yo tengo que aplicarle ese guión corto es muy raro bien pero es bueno que sepan esta regla que la mayoría la conoce separar dos fechas como ustedes vieron que yo puse también no solamente separar dos fechas también separar páginas desde esta página hasta esta página desde este tema hasta este tema eso hace el guión ejemplo mirenlo ahí 1813 1876 en este ejemplo que indica nació en ese año murió en ese año y me imagino que ustedes conocen quién murió y quién nació en ese año me imagino que sí que lo conoce que saben quién es la raya o también llamado el guión largo que hace el guión largo o raya bueno es un pequeño signo horizontal como ustedes notarán que se usa para agregar aclaraciones en un texto al igual que los paréntesis o para presentar un personaje en un diálogo bien en la entrevista de trabajo perdón en la entrevista de la comunidad ustedes deben de aplicar raya se lo había dicho la semana pasada y también jóvenes se utiliza es muy raro esta función pero también se utiliza para aclarar por ejemplo quién es esa persona fíjense dónde se está utilizando la raya esa es la pregunta es la amiga de mi hermano esa es la persona que contestó y otro ejemplo todo el día estuve jugando con carmen mi mejor amiga en mi casa esa es para aclarar es muy raro esta función que ustedes la vean pero si la ven así ya usted sabe que se está aclarando mayormente se utiliza el paréntesis para eso bien el paréntesis ahí usted puede aplicar también los paréntesis las comillas las comillas las comillas estas son utilizadas para realizar citas textuales no mayor a un párrafo para indicar ironía o sarcasmo también se utilizan las comillas también para indicar un alias o sea un apodo o resaltar una frase en lengua española se utilizan tres tipos de comillas las españolas como usted notará miren ahí las españolas también tenemos las inglesas ahí disculpen las inglesas y las simples cada una de ellas tienen las mismas funciones eso no es problema pero para que yo utilizar o para que yo quiero utilizar varias comillas o para que son los tipos de comillas o lo veremos lo veremos más adelante aquí tenemos los primeros ejemplos jose me dijo pronto estaré allí en tu casa tu amigo es tan hermoso ahí se está utilizando lo que es ironía o realmente se está utilizando sarcasmo que no tiene novia ya ustedes saben tu amigo es tan hermoso que no tiene novia ya ustedes saben lo que significa eso el presidente dijo se vienen tiempos difíciles pero la situación será controlada bien eso es ironía entonces también estas suelen alternarse cuando hay que utilizar comillas dentro de un texto ya entrecomillado por eso es bueno saber las diferentes o los tipos de comillas que existen Joaquín Balaguer dijo eso es lo mismo jóvenes que el paréntesis y el corchete es lo mismo lo único es que aquí usted también va a aplicar diferentes comillas Joaquín Balaguer dijo este es un país rico vaya ironía pobremente administrado bien como ustedes notarán se está utilizando esta comilla la principal y luego se utiliza una diferente porque hay un texto ya entrecomillado y si usted va a poner algo como una ironía un sarcasmo dentro de ese texto que está entrecomilla debe de utilizar una diferente también las comillas se utilizan para enmarcar con ellas el título de las obras literarias o artísticas en general y los nombres de instituciones comercios marcas comerciales entre otros vamos a ver varios ejemplos acabo de leer la sangre de tulio manuel cestero la sangre es una obra literaria por eso debe de estar entrecomillas obligatoriamente esa intelectual pertenece a la academia dominicana de la lengua eso es una institución nombres de instituciones públicas y privadas deben de estar entrecomillas en el supermercado adquirir productos jaja marcas comerciales deben de estar entrecomillas seguimos para señalar palabras extranjeras neologismo barbarismo o palabras usadas en sentido diferente al normal con el fin de indicar que se ha seleccionado intencionalmente y no por error también cuando la palabra lleva una intención irónica o sarcástica va entrecomillas aprecio mucho a mi teacher eso es porque es una palabra es una palabra extranjera entonces debe de estar entrecomillas palabras extranjeras en inglés en francés alemán debe de estar entrecomillas porque estamos redactando en español por ahí va el loco de alberto a todo lo que da ahí se está utilizando lo que es barbarismo y por último este país es un verdadero paraíso aquí lo que se está utilizando ironía bien ese es un ejemplo por si acaso que realmente yo considero que este país es un verdadero paraíso comparado con otros la diéresis la diéresis esta se usa sobre la vocal u en español en español se utiliza sobre la vocal u en otros países usted la ven encima de la a de la i de la o entre otras en español solamente se utiliza sobre la vocal u para las sílabas g y gui cuando queremos que la u se pronuncie ejemplo cigüeña pingüino entre otros la diéresis según recuerdo si usted la quieren obtener en la computadora es alterna al 129 por si acaso el apóstrofo el apóstrofo no es lo mismo que las comillas el apóstrofo este es un signo ortográfico que indica su presión de una vocal ejemplo de león de óleo entre otros virgulilla virgulilla vírgula así se llama el signo o la rayita delgada que se coloca encima de la n para que suene como Ñ recuerden que en el inglés no existe esa letra pero sí en nuestro idioma existe la Ñ y ese signo rayita que está encima de la n se le llama virgulilla o vírgula recuerden eso el asterisco este es un signo en forma de estrella que se utiliza con diferentes funciones este signo de llamada denota al margen o al pie de la página dentro de un test vamos a ver un ejemplo y yo sé que todas han visto este ejemplo tanto en los anuncios publicitarios cuando usted va a un restaurante usted ve ese aterisco ahí le dan un menú la pechuga la crema 4.50 que debe estar más cara ya marisco 700 eso también tiene que estar más caro y el pescado 3.50 solamente en boca chica porque en juandolio más caro de ahí entonces ustedes ven que el marisco y el pescado tiene asterisco qué pasa abajo hay una nota al pie de la página que dice otro asterisco todo lo que tengan asterisco qué pasa estos precios no incluyen impuesto incluso en el mismo salón cuando usted va a un salón hay algunos salones que tienen esa publicidad de esos precios y algunos de esos precios tienen asterisco abajo te indica qué significan esos asterisco eso se ve mucho bien jóvenes hasta aquí entonces nuestra segunda parte de los signos de puntuación pasamos con el segundo bloque de preguntas y luego pasamos a los ejercicios que debemos de realizar en esta semana al no tener más a no tener preguntas entonces vamos a trabajar con los signos de puntuación los ejercicios de los signos de puntuación dice tema 5 tema 6 como el tema 8 disculpen tema 8 es el que vamos a trabajar dice que escriba los signos de puntuación que haga falta aplicando las reglas ah no disculpen este es el tema 4 disculpen disculpen este es el tema 4 que se debe de entregar en el en la semana 5 disculpen bien entonces la mayor parte de los hombres saben callar pero pocos saben cuando deben de hacerlo de autor anónimo lo voy a repetir una vez más la mayor parte de los hombres saben callar pero poco saben cuando deben de hacerlo de autor anónimo vamos a ver qué signos de puntuación se aplican en esta oración bien entonces nuestro primer signo de puntuación en las comillas efectivamente eso es una frase chicas eso es una frase la mayor parte de los hombres saben callar pero pocos saben cuando realizarlo realmente tiene no tiene autor por eso dice que es anónimo por ende eso es una frase no se sabe de quién y por ende se le aplica comilla lo dijo alguien no se sabe pero es como es una frase se le aplica comilla aquí se coloca punto y coma no coma se coloca punto y coma antes antes de pero en frases oraciones que son extensa entonces se le debe de colocar punto y coma también tenemos él aquí finaliza la la comilla como te notarán y el punto va después de la comilla como ustedes notarán no dentro eso es bueno saberlo la comilla va desde el punto va después después de la comilla como ustedes notarán y al final tenemos un punto final y listo ahí está realizada la primera oración así que a borrar la la que tienen allá para que esto lo puedan arreglar entonces la número 2 que hay en la número 2 muy bien muy bien estudiante su mayoría quieren estudiar para punto y final listo eso es lo que va ahí la número 3 excelente porque llegaste tan tarde signos de interrogación excelente signos de interrogación abierto y cerrado la número 4 la número 4 la número 4 emerson dijo dos puntos comillas porque eso es una frase y al final comilla de nuevo comilla de nuevo y punto recuerden el punto va afuera también en los paréntesis es igual el punto va afuera no adentro afuera entonces aquí también es muy fácil la número 5 bien como ustedes notarán las 5 como que cambia de idea los y habla de los ingenieros son técnicos punto y coma los pintores artista si usted quiere seguir punto y coma los arquitectos esto punto y coma los médicos esto punto y coma bien como que va cambiando la idea eso se le coloca punto y coma seguimos con la número 6 lean bien lean bien antes de escribir la número 6 lean bien piénselo no lo hagan de una vez piénselo la número 6 en esta demian porque es una obra literaria va entre comillas recuerden que las obras literarias van entre comillas se lo había dicho por qué me doy cuenta que es una obra literaria dice escrito por germán heise bien por eso es una obra literaria entonces me imagino que algunas pensarán que germán heise debe estar entre comillas y no no debe de estar porque eso es un nombre propio y no debe de estar entre comillas ni entre paréntesis solamente de mian porque es una obra literaria recuerden que lo había explicado cual otro en heises va a la coma de mian escrito por germán heises refleja las inquietudes del clásico adolescente punto final listo ahí se termina esa oración la número 7 esta me encanta y yo espero que no se equivoquen la mayoría se equivoca pero vamos a ver la número 7 cómo se realiza vamos primero con la oración la primera oración quién eres y de dónde vienes piensen bien en la primera como algunos de ustedes dicen raya y si no me pregunta quién eres y de dónde vienes muy bien felicitaciones a las que lo realizaron bien la segunda oración el hombre contestó en la siguiente jóvenes no se refiere a nadie que haya hablado algo ahí solamente dice ese enunciado el hombre contestó dos puntos ya eso es todo el hombre contestó dos puntos no sé si voy vengo de la imaginación que hay que sino puntuación lleva eso ahí está raya porque eso es lo que dijo esa persona el hombre no sé si voy punto vengo de la imaginación punto de nuevo fíjense que está una mayúscula dije que después del punto y coma no se escribe mayúscula raya porque esa persona está para hablar no sé si voy punto vengo de la imaginación punto y seguido antonio asombrado expresó bien antonio asombrado expresó dos puntos eso es lo único que va ahí yo sí soy y vengo de la tierra le dan lo anterior antonio asombrado expresó yo sí soy y vengo de la tierra ahí está raya como dice la elaboración anterior asombrado entonces deben de colocarle sino de exclamación también recuerden que después del signo de los signos de interrogación y exclamación no se coloca punto se puede colocar coma punto suspensivo punto y coma todo lo que ustedes deseen menos el punto no se coloca la número 8 les dije observen piensen escuchen hablen la número 8 vamos a ver punto perdón dos puntos después de les dije les dije dos puntos observen coma piensen coma escuchen coma y hablen como no termina no termina la idea sino que continúa se le pone o puede continuar se le pone punto suspensivo o sea la ahí te indica que pudiera continuar está este enunciado así se completa la número 8 aquí jóvenes en los los siguientes ustedes va a construir de manera amena las siguientes expresiones citas textuales recuerden que van entre comillas y las de nombre de obras películas y canciones también le deben de aplicar comillas recuerden que las obras literarias películas canciones deben de ir entre comillas que no se le olvide de eso y en ese tema voy a fijarme quién aplicó o no aplicó comillas en el último tema tema 8 usted va a colocar los signos de puntuación que corresponden en cada uno de los enunciados en el primer ejemplo vamos a colocar punto y deben de aplicar mayúscula después del mismo siempre cuando usted coloque el punto correctamente por ejemplo voy a llenar el primero se llenó el bus punto mayúscula nadie la n mayúscula llegó tarde punto final listo aquí no puedo poner la mayúscula en la n pero se lo estoy expresando para que tengan la idea ahora ustedes continúan con la segunda la prueba fue demasiado difícil todos reprobaron lo lo leí rápido porque si hago la pausa entonces le daría realmente la respuesta recuerden pongan la palabra y luego el punto bien entonces esta es difícil punto mayúscula todos y punto al final bien entonces qué es la vida y ahí el problema que es la vida y ahí el problema muy bien aquí tenemos entonces que solamente se coloca el punto después de problema había dicho que después de el signo de interrogación no se coloca punto excelente el lago estaba tranquilo caía la noche aunque difícil leer así pero ahí está la número 4 vamos a ver el lago estaba tranquilo punto mayúscula la se caía a la noche punto de nuevo empezó el eclipse dejamos de cenar la número 5 empezó el eclipse punto dejamos de cenar punto final excelente vamos ahora con el otro tema en el otro tema el siguiente ya llenamos las cinco primeras de la anterior ahora vamos con las cinco primeras de este tema en este se va a aplicar solamente coma solamente se va a aplicar coma a las enunciados enunciados necesarios la número 1 vamos con la número 1 no lo voy a leer para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo porque si lo leo entonces es desesperante para mí leerlo sin pausa entonces vamos con la número 1 muy bien andando el tiempo coma realizaremos nuestros planes excelente la número 2 me insistió coma más no acepte excelente me insistió más no acepte una bonita frase para el día de hoy la número 3 vamos ahora con la número 3 llegué nadie me esperaba llegué nadie me esperaba 4 hermano presta atención excelente la número 5 es excelente salieron exentos salieron libres de culpa pedro pedro juan antonio rosa y luis excelente ahí se aplica la coma para las enumeraciones en el siguiente tema ahora se aplica punto y coma solamente punto y coma a las que falte o a la que sea necesaria por ejemplo la número 1 gano más ahora punto y coma sin embargo gasto menos gano más ahora punto y coma como viene sin embargo coma gasto menos ahí está el punto y coma la número 2 llega temprano punto y coma levántate a las 6 de la mañana excelente la número 3 muy bien por la mañana huevos tibios punto y coma por la tarde coma huevos revueltos punto y coma por la noche huevos estrellados excelente la número 4 muy bien los lunes cine punto y coma los martes teatro punto y coma los miércoles exposición excelente y por último la número 5 sal de saldre temprano punto y coma regresaré pronto y listo aquí jóvenes se va a aplicar puntos suspensivos realmente fácil porque déjenme callarme pero esta es sumamente fácil de realizar recuerden que esta te da a entender que puede continuar la idea o que corta una frase entonces los puntos suspensivos recuerden también que son 3 ejemplo la primera es increíble punto suspensivo se burló de todos bien hay como que cortó la frase la frase entonces se le coloca punto suspensivo la número 2 las materias del primer semestre son físicas físicas matemáticas punto suspensivo muy bien llegué temprano pero se fácil punto suspensivo déjenme decirla yo porque soy muy fácil la número 4 también es muy fácil vamos a ver la número 4 no lo intentes juntos suspensivos no tiene caso aunque me faltó ahí un punto final ahí se lo pueden agregar a su práctica ahí faltó ese punto final la número 5 muy bien confía en él aunque mejor me quedó callado ese es la número 5 seguimos con los paréntesis ya estamos terminando faltan las comillas y los paréntesis en los paréntesis recuerden que se utiliza para realizar aclaraciones bien se utiliza para realizar aclaraciones el automóvil tiene muchas comodidades costó demasiado es muy difícil saber dónde está la aclaración si lo leo de esa forma pero ustedes leerlo al paso y se van a dar cuenta dónde está esa aclaración aquí aquí tenemos lo siguiente costó demasiado es la aclaración porque si ustedes leen la oración completa el automóvil tiene muchas comodidades aquí tenemos el sujeto y el predicado el automóvil es el sujeto y tiene muchas comodidades es el predicado entonces tiene la misma idea como te notarán al final costó lo demasiado es la aclaración y recuerden que el punto va fuera del paréntesis recuerden es la número 2 vamos a ver la número 2 lean bien lean bien no se equivoquen en este caso es héroe nacional no puede ser 1753 porque la oración continúa si estuviera hidalgo 1753 ahí si va paréntesis pero como ustedes leerán la oración completa hidalgo nació en 1753 entonces es parte de la oración y por eso no es una aclaración ahora si se está aclarando que él fue un héroe nacional ahí sí es correcto los paréntesis por eso le dije que lean bien seguimos con la número 3 aquí también hay que leer muy bien lean bien la número 3 en este caso es poeta renancetista dante poeta renancetista fue un gran literario y crítico social si lo leemos si la parte de poeta diría dante fue un gran literario y crítico social eso es correcto pero aquí se está aclarando que él fue un poeta renancetista hay que leer bien para ver cuáles son las aclaraciones vamos con la número 4 a ver la número 4 bien muy concurrida visite la exposición muy concurrido por cierto del pintor toledo eso es correcto y por último me acosté tarde como siempre por ver un programa de televisión ahí se hace la aclaración bien entonces ya terminamos con el tema de las comillas por el día de hoy vamos con la primera ley un error descubierto es una verdad ganada vamos a ver eso es muy fácil leí comillas todo eso un error descubierto es una verdad ganada así se llama esa obra literaria recordando jóvenes el punto fuera de las comillas pero pegadito ahí rubén darío escribió azul rubén darío escribió azul excelente basa su poder en la democracia que pregona basa su poder en la democracia que pregona excelente excelente democracia excelente la república es obra de platón la república es obra de platón un momento aquí está la república es la que va entre comillas que es la hora de platón excelente bien entonces ahí terminamos con los ejercicios de su folleto la última parte de su folleto que ya ustedes deben de concluirlo recuerden que quedan 14 días para eso pasamos entonces a nuestro último bloque de preguntas para luego darle los toques finales de esta asignatura bien al no tener preguntas inquietudes explicamos que viene la semana 7 y en la semana 8 ya que no hay más videoconferencias en esta asignatura miren aquí las 7 hay un tema que se llama nueva nuevas disposiciones de la raíz esta trata de diferentes reglas que la raíz ha colocado desde el año 2010 y que todavía están vigentes estas nuevas reglas todas están ahí en este material se lo he colocado y también algunos conceptos como barbarismo neologismo y demás que están ahí que pasa ustedes deben de estudiarlo o leerlo porque porque hay una actividad de cajú una vez más referente a ese documento o sea algunas preguntas que están acá en las nuevas disposiciones de las raíces algunas respuestas y disculpen le va a aparecer en la actividad de cajú ya ustedes saben realizar la actividad de cajú que como es recordando ustedes recuerden que el link de esta actividad estará disponible en el paso 5 entonces simplemente le da clic a ese link y le va a dirigir a la actividad del paso de cajú de las nuevas disposiciones de la raíz esta tiene o va a tener siete días para realizarla va a tener siete días lamentablemente tienen que hacerlo rápido porque ya la siguiente semana sería el examen final otra cosa jóvenes van a tener dos intentos para poder realizar esta práctica dos intentos el primero con su primer nombre y primer apellido el segundo con su primer nombre y segundo apellido o viceversa como ustedes deseen recuerden que no pueden poner apodo la persona que ponga un apodo automáticamente se le va a quitar un punto a todas las estudiantes el que inventa con un apodo así que cuidadito con eso esta actividad vale cinco puntos es la última tarea de ésta de esta asignatura yo voy a habilitar esta semana el próximo domingo en la mañana temprano para que ustedes la puedan visualizar también les voy a mandar un vídeo un vídeo explicándole explicándole todas las reglas de ésta de ésta nuevas disposiciones de la raíz todas esas normas que yo han colocado yo lo voy a mandar un vídeo yo explicándoles cada una de ellas así que les sugiero que antes de entrar a la actividad de caju vean el vídeo tomen apuntes y hagan su actividad al paso van a tener el domingo la mañana completo para eso para que lo hagan les sugiero que lo hagan ese día que yo se lo habilite se lo voy a recordar por si acaso para que lo puedan realizar esto está siendo grabado para que ustedes también vuelven y repiten repitan estas reglas entonces en la siguiente semana semana 8 tenemos el examen final no hay exoneración en este proceso lamentablemente hay muchas buenas estudiantes pero no puedo exonerarles si les aviso que van a tener 50 preguntas no 70 como dice hay 50 preguntas donde estas 50 preguntas por normas de la institución van a tener disponible 24 horas para responder o sea por ejemplo yo lo abro el domingo a las 9 de la mañana el lunes a las 9 de la mañana el examen va a cerrar repito si abre domingo a las 9 de la mañana el domingo el lunes perdón a las 9 de la mañana cierra yo también les voy a avisar por el grupo que el examen está disponible para que todos lo puedan realizar tienen una sola oportunidad para realizarlo el examen no tiene tiempo de cuando usted abre el examen no va a tener tiempo el reloj no corre en mi examen no corre usted va a tener todo el examen abierto a la hora que usted desee ahora bien el examen cierra en 24 horas luego de ser abierto también jóvenes les recuerdo dos cosas la semana 3 cierra mañana a las 11 de la noche el que no lo ha realizado precisamente hay una actividad de cajú que la deben de realizar y se encuentra en el paso 5 y la tarea del folleto de la del tema 11 al 13 cierra mañana a las 11 de la noche y semana 5 semana 6 semana 7 cierra en 14 días así que aprovechen el tiempo espero que puedan realizar todas esas tareas que les les le que tienen pendiente no dejen eso para último háganlo por lo menos hagan mañana 10 minutos de algo y pasado 10 minutos de algo pero no dejen eso para último porque le puede pesar bien ha sido un placer estimadas haber estado con ustedes espero que le haya agradado todos estos conocimientos compartidos próximos niveles también serán compartidos otros conocimientos esperando que le saquen muy buen provecho y recuerden practicar nunca dejar de practicar y leer la lectura enriquece nuestro vocabulario lean 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 al paso pero lean así que ha sido un placer muchas bendiciones y feliz fin de semana hasta una próxima y y y y y y